Esta es la primera partida que vamos a jugar en Duelo por Equipos en Tarak Duelo por Equipos Varios enemigos He muerto la primera vez ¡Estoy recargando! ¡Cambiando, cargador! ¡Milisecrujero enemigo lanzado! ¡Estoy recargando! ¡UAV enemigo encima! ¡Joder, macho! ¡Tenéis un E.A.E. Hostil cerca! ¡Objetivos a la vista! ¡Oh! ¡Qué machacada! ¡Nos están inflando! ¡Sangre fría activa! ¡Estoy recargando! ¡U.A.V. está sobre la zona! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Ao! ¡Ao! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Se dadme a un tiro! ¡Nos han matado! No he sabido O a V aliado en línea Amenazas en la zona Cambiando cargador Joder Estoy, vamos, a tope Su avión de aliado en posición Varios enemigos Joder, macho, no fallas ni una, eh UAV hostil en la zona Voy contigo, colega El enemigo gana terreno Obligadlo a retroceder Cambiando cargador Lanzan misil de crucero hostil Con la espalda, tío Bueno, cuatro vajillas yo, bien, eh Nuestro UAV está sobre la zona Yo no sé cuántas veces habré muerto Joder Cambiando cargador UAV aliado en línea Que acerca EAE hostil UAV aliado en posición Aaaaaa Toma Toma Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Cambiando! ¡Cambiando cargador! ¡Oba! ¡Va una barra eléctrica! ¡Sacen! ¡Cambiando cargang alliottp! ¡Cambiando cargador! Tiene un misil de crucero hostil UAV enemigo encima ¡Nos están machacando! ¡Qué suerte, tío! ¡La primera derrota! Bueno, eso... Misión fallida Volverá...